Estoy harto de escuchar sandeces Yo, sujeto omitido Y todo esto es sintagma verbal predicado nominal Estoy es el verbo y harto de escuchar sandeces es como estoy Sintagma adjetival porque el núcleo es un adjetivo hace función de atributo Ahora, de escuchar sandeces es un sintagma preposicional que es un complemento del adjetivo y dentro a su vez tiene escuchar sandeces que es una proposición subordinada sustantiva que es un sintagma nominal Pero, ¿qué función hace dentro de esto? Pues, junto con la preposición hace función de complemento del adjetivo ¿Vale? Y ahora, dentro escuchar es el verbo y sandeces es el complemento directo ¿Vale? Pues, ya está ¿Vale? 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 ¿Vale?